La Casa de Abuelo del Deveche, del municipio de Guanabacoa, acoge desde el 27 de enero a 60 personas que residían en la comunidad de tránsito de Castanedo, severamente afectada tras el paso del tornado. Realmente desde que llegamos aquí, llegamos con el vicepresidente, el cual nos asistió muy bien, las compañeras de la cocina, me siento muy bien atendida aquí con la administración y todos los trabajadores de aquí. Hemos recibido una buena atención, no tenemos quejas de nada, ni yo, ni mis niñas, ni las compañeras que están aquí. El fenómeno atmosférico dejó a estos 17 núcleos familiares sin techo, pero se impuso la capacidad del cubano para sobreponerse a las dificultades y la solidaridad. Vine hoy a través de una coordinación que hicimos con la vicepresidenta de la asamblea del gobierno, a entregar unas donaciones. Ella nos envió un funcionario a que nos trajera hasta los dos lugares que están los más damnificados, que es aquí en la Casa del Abuelo y en la Casa de la Cultura. Donde hay bebés, le entregamos los culeros, las toallitas desechables, algunos alimentos, algunas cositas de aseo. Y ahora vamos a la Casa de la Cultura a terminar de entregarle a los demás lo que trajimos. Vinimos las familias por nuestra cuenta. No nos hemos encontrado con ningún tropiezo, la verdad. Y hay más personas ahí que van a venir ahora hacia acá y hacia otros lugares a entregar también donaciones. Hay bastantes jóvenes y otras familias ahí esperando. En el Salón del Debeche, por estos días, no se mecen sillones. Ahora es un taller de dibujo. Desde el primer día que sucedieron, la Dirección Municipal de Cultura convocó a las diferentes instituciones de Guanabaco, a las direcciones, a los trabajadores, para que cada cual apadrinara. En el caso de la Galería de Arte, Concha Ferran, que es la que yo dirijo, pues entonces apadrina este espacio de la Casa de los Abuelos. Cuando llegamos aquí, nos encontramos a estos niños que ya hoy son familiares ya, que estaban alterados, estaban tímidos, estaban nerviosos algunos, muy tímidos para acercarse a nosotros, pero llegamos con las crayolas, los lápices, empezamos a dibujar, ellos empezaron a dibujar, ya hoy nos están esperando, hoy nos estaban esperando afuera. A la par de ello, los abuelitos del Debeche continúan teniendo en esta casa un espacio que los cuida y respalda. Aquí radican los abuelitos que hoy no puedan hacer la estancia que ellos siempre han hecho, pero se les hace el almuerzo, la comida, ellos vienen, lo buscan y se lo llevan. Los albergados aquí se atienden, se les da su comida, su alimentación, se les garantiza su desayuno, su almuerzo, su comida, sus meriendas. Han sido acogidos por la población de esta comunidad que desde el primer momento, el domingo vinieron y ya pasó el domingo en horas de la noche y ya el lunes por la mañana, la población de aquí se había solidarizado con ellos y se incorporaron con ayudas para ellos, para los niños principalmente. Es la grandeza de los cubanos, la tranquilidad en medio de la tormenta, de saber que en esta revolución nadie queda desamparado. El camarógrafo Andrés Beceiro y Elizabeth Cánova, A Habana Noticiario.